Para tu amor, lo tengo todo, desde mi sangre está la esencia de mi ser Y para tu amor, que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies Y tengo también un corazón, que es el cuerpo del amor Y que no conoce el fin, un corazón, que date por vos Para tu amor, no hay despedidas, para tu amor, yo solo tengo eternidad Y para tu amor, que me ilumina, tengo una luna, un arfíris, un clave Y tengo también un corazón, que es el cuerpo del amor Y que no conoce el fin, un corazón, que date por vos Por eso yo te quiero, tanto que no sé cómo explicar lo que siento Yo te quiero, porque tu dolor, es mi dolor Y aún más dudas, yo te quiero, con el alma y con el corazón De enero, hoy y siempre, gracias yo te doy a ti, mi amor Por existir Tengo también un corazón, que se mueve por dar amor Y que no conoce el fin, un corazón, que date por vos Para tu amor Y que no conoce el fin, un corazón, que date por vos Tengo también un corazón, que date por vos Y que no conoce el corazón, que date por vos Y quelene, que date por vos